Bien, mi formación es pictórica, es que me pongo un pintor como dibujante, hice la especialidad y en un momento determinado empecé interesado con la escultura, una escultura que formalmente podía recordar el minimalismo, porque esta era realizada en la documental, con las formas geométricas simples, pero siempre tenía un discurso que era de carácter social, de carácter autobiográfico, de elementos encontrados, la paternidad tenía mucha importancia. En su día decía que hacía una obra basada en el miedo, y es verdad, de hecho mis obras tenía mucho que ver en espacios controlados, de invernaderos, de casas nidos, donde la luz, donde la vida parece que está controlada. Yo interpreta a interesarme por la fragilidad y por la inmediatez, y surgió el dibujo. El dibujo tiene un concepto para mí muy disruptorico, es decir, no me interesaba para mí, mi pintura especialmente, no me interesaba un lienzo, el formato, lo que es el concepto pintura, pero sí me interesaba lo que era matéricamente, materialmente ya el papel, me interesaba el concepto del papelar, de ocupar espacios enteros, de generar, de transformar las paredes mediante una especie de segunda piel, una segunda capa que era el dibujo, y que además te permitía elaborar un discurso fragmentado, entendía el arte como un elemento utilitario. Yo llegué a la política de la mano del arte, no al revés, si se llega al arte a partir de la política o tal, yo llegué, mi trabajo de arte me llevó a la gestión y a partir de la gestión llegué a la práctica política. Eso me enseñó mucho, me enseñó a la necesidad de comunicar, entendía arte como comunicación. De la misma manera, tampoco, y esto no hay una contradicción, tampoco me interesaba adoctrinar, es decir, no hay nada más contrario al arte con la libertad del pensamiento que el adoctrinamiento, porque encierra cualquier posibilidad o limita mucho cualquier posibilidad de intercomunicación. El texto me permite jugar en dos frentes, como comentábamos, por un lado, a veces remarcar el discurso que quiero hacer, o por otro lado, al revés, desvirtuado. Muchas veces las imágenes son demasiado explícitas. Si yo hago una imagen de una persona capturada, secuestrada, unos posmentados, un espectador normal puede encontrar un discurso demasiado lineal, y a mí lo que me interesaba era abrir ese discurso. Y a veces el texto va en contra de ese discurso. Generalmente lo que procuro es que la imagen y el texto generen una ironía, una ironía dura en algún momento, una ironía más cómica en otros momentos, y crear un mensaje más complejo. El texto y el dibujo me daban la posibilidad de generar un mensaje más complejo. Me he creado, me formado como artista clásico en su vida, evidentemente, lo voy a decir en general, los clásicos. Pero si tengo que hablar de que artistas especialmente en los murales interesantes en sus últimos años, pues tendré que hablar de los años 60-70, tanto el arte especialmente alemán como el arte americano son los que más han influido en mí. Evidentemente, además, casi artistas antagónicos. No sé, el arte alemán, pues esa mezcla de escultura y acción que puede ser Joseph Beuys, o incluso posteriormente el arte utilitario de la acción vienesa, tipo Charles West, haciendo sillas y demás, pues me parece especialmente interesante. Me gusta mucho la contundencia formal del minimalismo americano. Es decir, lo que pasa sí que es verdad, que mientras uno melabora un discurso y se basa en el discurso, o es parte fundamental del discurso, esa neutralidad semántica del minimalismo, pues parece que contrasta. Sin embargo, los dos me resulta especialmente interesante. Y también es verdad, yo tengo la suerte, porque yo dalo por ser una suerte de ser profesor y me dejo llevar también por lo que veo que a mis alumnos de 17-18 años les gusta. El cómic, el diseño, el cartelismo, el tatuaje, todo me resulta interesante. Luego, otra cosa es que se vea como se vea reflejado en lo que es mío. A partir de ahí, pues empecé a utilizar recursos del arte. Eso sí, yo también siempre utilicé generalmente imágenes de la escultura contemporánea porque yo, como gestor en su tiempo, como visitante de las lluvias de la construcción, me quedé en su día con una frase que dos señoras que salieron de la construcción se decían entre ellas y decían, el arte contemporáneo es un castigo. Y a mí me pareció memorable esa frase, el arte contemporáneo es un castigo. Y empecé a utilizar escultura contemporánea que realmente reflejaba un castigo físico. Puede ser Kiepenberger, esa famosa figura de Kiepenberger castigado en una esquina, o Juan Muñoz también, esas figuras colgantes de Juan Muñoz, o esas figuras puestas contra una poder. Y empecé a poner pues Kiepenberger castigo, Muñoz castigo. Y es verdad que en el arte actual, el arte de los últimos años o de los últimos décadas, hay una cierta tendencia, que yo tengo, a ser especialmente dramático, ¿no? A reflejar las partes más como denuncia, ¿no? Incluso. Como artista y como activista social o activista político uno tiene la obligación de preguntarse qué parte hay de teatralidad en esto, de realidad o incluso qué parte de ese discurso es eficaz. Es decir, si para saber de las tragedias humanas hay que entrar en una sala de exposición donde todo está limpio, donde todo está controlado, donde además hay unos precios, donde hay un mercado, donde hay 50.000 factores, nos parece que sea el sitio más adecuado para elaborar un mensaje social o político que realmente tenga una razón de ser. Entonces, lógicamente, yo puedo hacer esto y puedo hablar del castigo, del sufrimiento, pero no puedo obviar los condicionantes que van dentro de esa obra de arte y su exhibición. Entonces, entiendo que de alguna manera, quizás, la cultura de España, el arte de España está un poco forzada. Ha estado un poco forzada. Con la llegada de la democracia se quiso en general, se generó una visión, se quiso montar un país moderno, contemporáneo y fijándose directamente, claro, en lo que tenemos el lector. Y quizás se construyó el edificio un poquito desde arriba, con respecto a lo que está pasando ahora. Es decir, es verdad que nunca hubo tanta gente interesada en el arte en este país, en España. Creo que nunca ha habido tanta gente que, de alguna manera, hicieron arte, pero pienso que ahora lo que se está viendo o está pasando es que no ha sido lo suficiente. Y, de alguna manera, está habiendo un problema. No ha habido un mercado tampoco. También es verdad que tampoco soy un mercado, sino que, a lo mejor, es más entendido. Pero yo creo que no ha habido un mercado sólido. Ha sido un mercado muy aparente, que ni siquiera creo que haya gestionado, en una medida normal, un coleccionismo muy sólido. Ha habido, claro, muchas excepciones. Pero yo creo que seguimos un grupo de base fundamental en todos los ámbitos. En el que contempla, en el que colecciona, incluso los galeristas y demás. Ha habido cierta poca confesionalidad. Incluso los artistas se pueden ver en un arte puro. Yo creo que el arte está mucho más mestizo. Nos encontramos arte en territorios... Bueno, arte, que además también es verdad que a veces nos llena la palabra, la boca, la palabra arte, y encontramos la creación, creación, que me gusta más, creatividad, en territorios mucho más mestizos, ¿no? El diseño, el cómic, la cultura humana mismo... La verdad es que creo que se llega a las culturas tratando ese concepto. Uno cuando hace arte quiere hacer una obra perfecta, y como yo me creí dentro del profesionismo, busqué una cierta... Buscar una cierta percepción matemática. Pero lo cierto es que he tenido que perder muchas neuronas en los últimos años, y he perdido la capacidad, no tengo ganas de seleccionar, he perdido la... el sentido de la medida, y simplemente espero que el espectador lo tenga por mí. De alguna manera, lo que ahora hago es dejar de llevar y responder en cada hora a un estímulo circunstancial, un estímulo... un estímulo concreto que tengo en cada momento. Yo escapo del error, el error es inevitable, y entonces una forma de escapar del error es acumular muchos errores. Tiene que ver un poco también con esta forma de acumular dibujos, ¿no? Es como las garceras, la sabana, que pretenden correr todas juntas para ver si son capaces de vista el león, y no es capaz de hacer toda la mirada, pues yo lo que hago es acumular muchas errores, muchas expresiones distintas, tratando de que esos errores queden camuflados unos con otros, y que terminen en la brada del discurso el propio espectador. Y poco más que la que decir. Gracias. 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 Gracias.